Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cortones de Setados y esto es Minecraft, estamos aquí a día aleatorio y ya sabéis que todos los días un mod, al no ser que tenga enfermedad, me esté muriendo, tenga algún tipo de problema, que no subiré mod, pero en ese caso, como no soy ese día, vamos a subir un mod. El mod de ahí la verdad que añade un bloque más al territorio y es un bloque que está muy bien, muy bueno y además que se puede craftear, ¿vale? Así que vamos a empezar con él. Bueno, es este bloque, como veis, es como una especie de, como el Mario Bros, una interrogación, ¿vale? Como si fueras aquí a saltar y te vuelve a salir algo, ¿de acuerdo? Bueno, este bloque como veis, mira, spamea ahí uno, ahí a lo lejos vemos otro, spamea por donde le da la gana, ¿vale? Aparece aleatoriamente por donde quiere, cuando quiere y como quiere, ¿vale? En este caso ahí tenemos dos, seguramente si nos moviéramos más encontraríamos otro y demás cosillas, ¿vale? Pero vamos a lo fundamental, que es esto, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene este bloque de misterioso? Bueno, sabéis que el oro no sirve para mucho, entonces lo que tiene es un crafteo con oro, ¿de acuerdo? Es un dropper muy trasmarjo con un crafteo y te va a dar este bloque, este bloque de aquí, ¿vale? ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿Para qué sirve este bloque? ¿Qué tiene de emocionante este bloque? Bueno, yo voy a poner por aquí, por ejemplo, un par de bloques. Tener cuidado porque en estos bloques lo que nos van a dar es cosas totalmente aleatorias, ¿vale? Voy a poner un piquito, este por ejemplo, y nada, voy a cambiar el mode, el game mode, el game mode, cero. Ya tengo para picar. Lo que nos va a dar este, bueno, nosotros venimos y se pica muy rápido, como veis, es objetos totalmente aleatorios. Me acaba de dar 8 de trigo, lo que sea. Tener cuidado porque os puede dar cabezas de Wither perfectamente, de Skeleton Wither, pero también os puede dar un Wither. Puede salir un Wither aquí, un zombie, lo que sea, ¿vale? Mirad, nos va a dar un Bacon, más paja, un bloque de hierro porque sí, unas herramientas de oro, un montón de droppers, genial. Un bloque de esmeralda acaba de aparecer, así aleatoriamente. Hola. No me fastidies. ¡Lol! Lo acabáis de ver. ¡No! Lo acabáis de ver. Puede ser todo súper raro y épico, ¿vale? Como veis, me acaba de caer todo esto de encima. Me parto, ¿eh? Mira arriba. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Un bloque de oro. ¿Esto qué es? ¡Eh! Me muero. Me muero otra vez. Pues voy a ir muriendo. Como veis, son trampas también lo que te puede salir, como lo que me acaba de salir a mí. Podría romper el cristal, pero vamos a morir tranquilamente. Vamos a ponerle hecho un kill. Para que lo veáis por fuera. Como veis, me ha metido aquí un bloque de obsidiana. Con un bloque de agua, para que me vaya ahogando y muera lentamente, ¿vale? Aquí a muerte, a cuchillo conmigo. Por mucho que haya rompido el cristal, me hubiera quedado ahogado, porque no podría salir, ¿vale? Vamos a romper un bloque de aquí. Ahí, muy bien. Time set 0. Estupendo. Necesitamos un bloque. Gamemode 1. Sigamos con la purga. Gamemode 0. Gamemode 0. Muy bien. Aunque... Exacto, podemos ir a romperlo con la mano. Mira, nos acaba de dar cuatro de estos. Un libro que dice... Uy, uy, uy. Bueno, pues un libro. Otro bloque de esmeralda. Dos cofres de Ender. Armaduras, pues herramientas de palo de esto. Mister... Vaya, era un montón de ovejas. Obsidiana. Obsidiana me acaba de dar también. Y de todo, ¿veis? O sea, que más o menos, si lo entendéis, esto puede dar cualquier cosa, ¿vale? Es totalmente random lo que os puede salir. Y está muy bien. Es súper gracioso el mod, como veis. Pero es súper gracioso, porque mira, trampas, te añade de todo. Es súper, súper épico, ¿vale? A mí me ha gustado mucho. Y nada, yo espero que a vosotros también. Aquí os ha dado, pues, ovejas de colores. O sea, es que os puede dar cosas tan, 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 tan aleatorias. Que os podéis reír un montón, ¿vale? Salen por todo el mapa y además las podemos craftear. Que es lo bueno. Un arco encantado. A ver. Mira qué pedazo de arco. Hola. No voy a decir nada. Ey, más ovejas de colores. Ajá, ajá, ajá. ¿Eh? ¡Lol! Mirad. Un cofre con mazo de cosas. Una mesa de encantamientos también hemos pillado. Hemos pillado un montón de cosas. Vamos a ver ya esto de paso. Mira qué pedazo de arco, ¿no? Mira el cofre. Mira, ahí también hay más cosas, como veis. O sea, no sé. Es que puede ser súper épico lo que nos puedan dar, ¿vale? Mira, ¿veis? Aquí nos ha dado más. Pues, no, otra vez, no, tronco, otra vez. ¡Noooo! ¡Lul! Oh, vale. Y otro cofre. Con más cosas, ¿veis? O sea, es que es súper random lo que puede salir. Pero es súper random, ¿vale? Y bueno, esto ha sido el mod de hoy. La verdad que si te ha gustado, espero que le des a like, que te suscribas. Que mañana más y mejor. Y que vamos a por los 100.000 como locos. Sígueme en Twitter, Facebook, Twitch y Google+. ¡Hasta luego!